Hola, yo soy EFUG Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Bueno, hoy voy a postear el video rápido, no voy a esperar hasta que se finalice el día para publicarlo. Estaba un poco cansado porque me tocó un poquito duro. Uno de esos días en los que la informática hace magia. De esos días en los cuales encuentras archivos que no tienen coherencia porque al parecer han sido modificados, pero no hay ningún indicio de eso. Cosas que investigaron, como que hacerles algo de informática forense. Sí, porque pues las cosas que pasan como por arte de magia no son como bastante sospechosas. Bueno, pasando a otro tema, les dije que me iba a volver un poco molesto recordándoles lo de la Raspberry Pi. Recuerden que estoy en un concurso, estoy regalando una Raspberry Pi. Las bases del concurso son muy simples. Ahí en la tarjeta interactiva que está saliendo en estos momentos está el video que lo explica. Y abajo está el link que deben seguir para poder participar en el concurso para ganarse la Raspberry Pi 3. Les quiero aclarar una cosa que no aclaré en el video pasado. Y es que ustedes en lo que es ver el video y hacer retweet pueden hacerlo una vez cada día. O sea, durante los 20 días pueden hacerlo una vez cada día. Y eso se les va a ir contando. Yo voy a ir rotando los videos y voy a ir rotando los tweets para que ustedes vayan retwitteando y vayan viendo los videos. Videos anteriores que he hecho para que puedan participar en el concurso y tengan más opciones de ganar. Sobre todo los que no tienen ni Facebook ni Twitter. El cambio del video diario para poderlo ver les puede servir para incrementar sus posibilidades de ganar. Eso les quería aclarar para que puedan concursar y para que tengan más probabilidad de ganar. Bueno, les doy muchas gracias por su apoyo. Lo de, pues, han habido personas que me dan gracias por poner de mi bolsillo para lo de la Raspberry. Lo hago con mucho gusto. Como yo les digo, yo quiero crear una comunidad más que volverme, pues, el youtuber millonario. Porque, pues, igual esto no es entretenimiento masivo, por decirlo así. Esto es un canal para aprender. Y, pues, si bien conviene tener una comunidad bastante grande, ya, para que haya más facilidades. De todos modos, esto tampoco se trata de devolvernos un canal de entretenimiento masivo, por decirlo así. Yo esto lo hago por vocación en su mayor parte. No voy a negar que, pues, espero de cierta forma una retribución por esto. Pero, eh, lo hago en su mayor parte porque me nace. Porque, porque quiero hacerlo. Por eso, de una o de otra forma, cuando me he, eh, desanimado, ha sido porque, o porque no tengo mucho tiempo. O porque se me ha perdido información. Bueno. Eh, varias cosas hay veces por cosas de salud. Pero, aquí estoy. Y por eso quiero, eh, incentivar a que hagamos crecer esta comunidad. Recuerden, eh, compartir. Dar like. Suscribirse. Eh, y, bueno. Los, los espero en otra ocasión. Mañana que grabe otro video. Y recuerden que, eh, el viernes voy a estar publicando, eh, el video de Green Terminal. Y, el sábado estará publicándose el video de, eh, número 19 del curso de Linux. No es más por el momento. Me despido. Yo soy EFOC Desclasificado. Un enfoque diferente de la tecnología informática. Chao. 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 Gracias.